El estudio que nos encargó Yacyretá tiene que ver justamente con tratar de evaluar cuáles fueron las circunstancias que provocan esta erosión en esta isla que está muy cerquita de Yacyretá a unos 2.000 metros más o menos y la idea un poco era evaluar cuáles eran los mecanismos que producían esa erosión y después tratar de buscarle algún tipo de solución a ese problema Así que bueno, el estudio básicamente consistió por un lado en ver cuáles son esos mecanismos que provocan la erosión y después tratar de proponer una serie de medidas que corrijan esa erosión En realidad el proceso de erosión que se produce en la isla esta, Pipé es un proceso que sufren en realidad todos los sectores ribereños cuando uno interviene con alguna presa o represa Este problema aparece porque la arena que traía el río al interponer de alguna manera una represa la arena esa ya no pasa por la represa sino queda retenida arriba de la represa entonces todas las islas y todas las costas que quedan abajo de la represa van sufriendo este proceso de erosión entonces un poco la idea es ver cómo tratar de recuperar digamos esos sectores de playa que se han ido yendo por una acción digamos natural o una acción que se produce siempre que hay una represa o una digamos una obra de estas características ¡Gracias! 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 ¡Gracias!